Y todos, todos nos hemos enamorado, hemos llorado y hemos bailado con sus canciones, Martín. Es una tremenda artista, un orgullo, vamos a conversar con ella, pero escuchamos su primer single, presentamos en este estudio, bienvenido. Está bellísima, qué guapa, estupenda. Con ustedes, la gran... ¡Juri! ¡Juri en Bienvenidos! Tus palabras dicen nada, ya no duele más aquí, ¿para qué seguirá todo algo que va a morir? Guárdate cada mirada, no provoca nada en mí, entiende que mi corazón ya te dejó partir. Y no intentes volver, ya te enterré en el pasado, todo de ti ya está olvidado. ¡Venga! Si me prohibís a Tu nombre, te doyó, aún hay razón que dice no. ¡Venga! Si esperabas, venme frácil con tu adiós. El mundo no se dejó, la vida no se me acabó Perdón Cuando te amara en silencio, ya encontré por fin mi voz Hoy me he dado cuenta que nadie muere de amor Y no, intenté volver Ya te enterré en el pasado, todo de ti ya está olvidado Perdón Y me prohibí pensar tu nombre y te dolió Ahora yo sé quién dice no Perdón Si esperabas de ser muy frágil Con tu adiós El mundo no tiene mejor La vida no se me acabó Perdón 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 Yuri en bienvenidos Increíble Bienvenida Yuri La reina del pop latino Gracias chicos Un placer Bienvenida Le damos un aplauso también a todos los músicos Estos guapos todos No, pero además Regios 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 y regios Ya visitaron amigos Me imagino Ya con mi sopa y pilla Mote con huesillo Que me encanta Aunque llego un poco con unos juclitos de No, no sabe No importa No importa Vamos Yuri Vamos a la salita Acá está Yuri Bienvenida Yuri Gracias Buenas tardes Hoy está con nosotros Según el panel Con Pedro Hola Nuestro Pedro Engel Cuénteme Esas personalidades Que van Este es un señor que trabaja aquí Hola Ramírez Hola preciosa ¿Cómo estás? Ahí Puedo seguir Ay, cuéntenme Estamos en este espacio Que es el espacio del horóscopo de la astrología Tenemos acá a nuestro hombre sabio Ándale Que es Pedro Engel Estamos hablando de las fases de la luna Y todo ¿Te gusta ese tema? La luna, la luna como afecta Sobre todo a las mujeres Eso dicen Que nos ponemos como lobas ¿No? Sí Dependiendo Dependiendo de la luna que les toque Les toque Aquí estás tú como que estudiando Estás con la luna Sí, ese es mi nuevo CD Titulado, bueno, primera fila Que viene con la mayoría de mis éxitos Más importantes de mi carrera Y este single, perdón Este single que es el reciente Qué linda canción, ¿eh? Linda, ¿verdad? Perdón O sea, porque siempre las mujeres Por favor, no me dejen Perdóname porque ya pasaste Ya fuiste Sigue tu camino Eso está bueno, ¿oíste? Siempre estamos pidiendo perdón nosotras Oye, ¿y también tiene un DVD? Ese es el DVD Este es el DVD de primera fila Se hizo en México En uno de los estudios Más significativos de México Porque ahí grababan Todas las películas de Cantinflas Y las películas de Pedro Infante De la época de oro De mi época De los 40, 50 Entonces, ese estudio Tiene una magia muy especial Ahí se hizo este DVD Que se llama Primera Fila Ya está aquí en Chile Ya lo pueden comprar físicamente Y en iTunes Lo pueden bajar Bueno, en México Ya estamos disco de oro Estamos Ya está disco de oro en México Increíble Increíble Muy buena Buenísima noticia Gracias a Dios Disco de oro en México Disco de oro, gracias a Dios Y obviamente Este DVD Pues estoy muy contenta Porque Obviamente hay tantos y tantos Cantantes nuevos Tanta gente que viene De la nueva generación Y está en primer lugar Para mí Que soy ochentera Que tengo muchos años En este negocio Es un placer Y agradecida con Dios Con la vida Con el público Y obviamente Ya estoy lista para venir a Chile A hacer mis no shows Pero tú no eres ochentera Yo creo que tú eres como Atemporal Atemporal Eres eterna Eterna Eres mágico Se dice chocho Ah, es más chochito Y los años Me pasan encima Por ti Te veía Yo cada vez me pongo No sé Como que más No, tú estás en tu venda ¿Cuánto ya hay con Rodrigo? 22 años Vamos a cumplir No te veo Oye, y todo partió En el festival de viña ¿Verdad? Exacto Ahí yo me lo llevé ¿De los veinticin dos años? Sí Ahí fui la choco Ono mexicana ¿Cuánta diferencia tienen, Yuri? ¿Cuánta diferencia tiene? Ocho años Ah, pero no hay nada No hay nada No hay nada El chile no es nada No hay nada Se ven iguales Oye, que estás pensando 22 Es que impresionante 22 años ¿Viste cómo pasa el tiempo? Pero que además 28 años que me imagino Que ha sido maravilloso Sí, la verdad Sí, el chileno es bueno Sí, salen buenos Y además Él se ha adaptado también A la vida en México Oye, y Yuri está muy chilena Sí, es que yo vengo aquí Se me pega a todos los chilenos Es que él cachó todo el tiro Cachó todo el tiro Cachó todo el tiro ¿Cómo es que? ¿Animado? ¿No está ahí? Ah, pero cuando nadie lo dice No weis más Y a todo eso Este, no Chito Mario No, Luchito Mario Lucho Mario Luis Mario Yo pregunté lo reto ¿Qué dijo? No, Chuchito Mario Clarito Clarito Entonces yo ya cachó todo el tiro Me acuerdo que un día Mi mamá fue Cuando se veía Un canal de México Cuando estaban Vamos a las parabólicas Yo tenía mi parabólica Así estrenando Mi mamá decía A ver, ponme Ponme el canal chileno Por eso no entendía nada No entendía nada Aquí Dios habla Espérate, yo te traduzco Yo te traduzco Ah, que el tipo está guatón O sea, está panzón Es que está pelenudo Está pelenudo Yo sé que están doblando Las telenovelas chilenas Para México ¿De verdad? Porque no entienden nada Y para España Nicolás López Que hizo Nicolás López Que hizo Sin filtro La película La versión mexicana Que uno diría Pero cómo Que no llevan La misma película De aquí para allá Hace la versión en México Porque obviamente El chileno Hablamos con el cachai Cachai Y rápido Y rápido 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 Así que yo ya soy Mitad chilena Mitad mexicana ¿Hasta cuándo te quedas Ayuda en Chile? Me quedo hasta el sábado ¿Hasta el sábado? Sí, porque en México Empiezo una Un reality muy importante A nivel mundial Que se llama The Voice La voz Ay, qué bien De hecho Luis Fonsi Que acá en Trayta Tonka También fue jurado Pero este año No lo van a hacer Porque yo quiero venir Sí, pues Este año No lo van a hacer Ah, ya Vas a ser coach Sí, voy a ser coach De nueva cuenta Los coaches en México No se repiten Siempre son diferentes Pero este año Yo no sé por qué Me vuelven a encontrar Si por seria O por payasa No ¿Cuánto tiene tu hija ya? Ocho años ¿Y qué te dice ella? Porque ella Ella está feliz Ya está más grande Entiende ya Lo que es ser artista Entiende de tu éxito ¿Qué te dice? Hasta ahora, gracias a Dios No quiere ser artista No, no No quiere ser artista Ella quiere ser Este Ella es una súper nadadora Le encanta la natación Le encanta el tenis O sea que A lo mejor por ahí Se ve el asunto Pero quién sabe Pero va a tener que luchar Contra los quienes Sí, total Contra dos padres Claro Imagínate O sea, todo es cantar Cantar, cantar en la casa Tiene que cantar algo ¿Y es tu única hija, Yuri? Mi única hija, sí ¿Y a qué edad la tuviste Si no es mucha hija? Ella es adoptada ¿Usted se será gobernado? Ella es adoptada Está con crisis de edad ¿Está con crisis de edad? No, tranquila, tranquila Estoy con crisis de edad ¿Qué crees? Ella es adoptada ¿Escuchaste, Yuri? Mi hija es adoptada Sí, es adoptada Porque cuando Tú sabes, los artistas Tenemos esa mala idea O esa cosa mala Que es el yo Y tú sabes que No porque yo Oye, pero ya embarazas Ya tienes 40 No, no, espera Tengo que hacer 3 telenovelas 3 giras 20 discos Y se va pasando el tiempo Tal cual Entonces cuando yo ya vi Y dije, oye, ya tengo 45 años Ya no puedo ser mamá Porque en peligro Sí Entonces, bueno Diosito permitió Que fuéramos padres De esta niña Que es hermosa Que es una niña Que es una bendición Es igualita al papá Igualita Idéntica a su padre En serio Rodrigo tiene una hija maravillosa Aquí en Chile Que se llama Carla Y que es una mujercita Ya hecha y derecha De 20 y tantos años Que amamos mucho Y bueno, ¿qué te puedo decir? Dios siempre tiene planes Que uno piensa Y son perfectos ¿Cómo ha sido ser mamá? Y esta niña es Igualita a nosotros Y hecha para nosotros ¿Y cómo ha sido para ti ser mamá? Camila ¿Cómo ha sido para ti ser mamá? Uy, al principio difícil Porque ya a los 45 años Ser mamá Como que ya tienes tu vida hecha ¿No? Y tu sistema animado Y mucho viaje Y mucho show Sí, pero Yo le digo a mi hija Yo prefiero que tú seas burra O sea, que no estudies Y seas feliz Porque es mamá grande Porque yo tengo una hija También de 19 años Mía La tuve a los 40 Sí Y también Uno tiene una actitud Completamente diferente Totalmente Cuando uno ya es grande Maduro Ya vivió cosas Entonces uno lo único que quiere Es que el hijo sea feliz Sí, es verdad ¿Y a usted no tiene una hija? Yo tengo Tengo un hijo de 31 Y una hija de 19 Y esa hija de 19 Tuviste a los 40 también Sí, pues Y muchos dicen Mamá a los 40 Peligroso Y nadie Nadie se ahorra el comentario Uy Yo tuve una hija de los 41 Nadie se lo calla Cuidado Qué peligroso Es cierto Mentira Es pura mentira Mentira Yo tuve una hija de los 41 Y está perfecto Ahora tiene que cumplir 3 años Oye Además que las cosas han cambiado Sí Y yo creo que la tecnología Cada año Es verdad Uno puede ayudar Se supone que no ayudan Hasta que tenían la menopausia Sí, eso es verdad O sea, claro Antes no existían los métodos Y qué problema Había ninguno Las mujeres tenían 10, 12 hijos Y los tenían hasta el último día Pero también está el tema de Los hijos biológicos Pero me encanta lo que cuenta Yuri De adoptar también un niño Una niña Sí, porque mucha gente tiene miedo Exacto Yo pienso que cuando tú metes a Dios En tus planes Dios es perfecto Sabio Y sabe qué niño es para ti Y Camila Es para nosotros Yo también tengo un hijo adoptado Entonces los niños eligen Y yo tengo la convicción De que los niños Sobre todo los niños adoptados Eligen a sus padres No es que uno Más, faltaba más Ese es bien chileno Se dice Llegando peliqués Sí, ya está Jury Estamos en República Dominicana Y dice Chuuu No hay que dejar eso acá No entiende Se mezcla todo No entiende No entiende Pero Yuri Y es súper chilena Para decir cosas Súper Y nos modifica mucho Tiene muchas cosas Y no sé a dónde lo aprende Insisto en este tema del look Porque de verdad Cuando te vimos el canal C Hoy día nos sorprendí Porque bueno Mira Así te conocimos Hay un límite que rompe el deseo Algo nuevo que va más allá Hay un límite que cruza el placer de ala Es como un intro Muy buena Eso es la más Eso es la más Porque Rodrigo era como nuestro Axel Rose Es bueno Es verdad De cuando se conocieron Y cuando Yuri se dijo Ese huevito quiere sal Lo conoce este dicho Esos zapatitos tienen que estar debajo de mi cama Yo tenía ese look ¿Verdad? Sí, por supuesto A mí siempre me gustaron los hombres chascones Siempre Yo tenía 12 años cuando la conocí ¡Ah! ¡Qué lindo! No, pero ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Ese como La tremenda estrella Yuri con un look maravilloso Y tú, el rockero El chileno Yo me acuerdo Yo me acuerdo que hay una Nos tocó cantar el mismo día En el Festival de Viña Entonces todas las entrevistas Claro Entonces las entrevistas Las entrevistas previas eran Siempre Oye, nos toca ir a tal programa Y estaba ahí a Yuri ahí Y nos encontrábamos El destino Una red de prensa Y nos encontrábamos A lo mejor Yuri no se acuerda Pero hay un programa de televisión Que fue en la noche ¿Ya? Estaba entrevistando a Yuri Nosotros veníamos después Estamos como en un bar así En una cosa así En un programa de televisión Y yo era aquí mirando Y la miraba Y la miraba Y Yuri estaba en el twisty Y me miraba ¿Ya? Y yo decía Me está mirando Estás hipnotizado Me está mirando Y yo la miré Y yo la miré Y yo la miré Nos miramos Y ahí entre mirar y mirar ¿Te acordás La primera conversación que tienen? O la primera Así como la primera conversación Llamas y más Teléfono Fue por teléfono A ver, tú le pediste el teléfono a ella No, 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 no Lo que pasa es que A ver Yo no me acordaba mucho la historia Pero Yo sí me acuerdo Nosotros estábamos ¿De acuerdo? Ya me apretan la puerta Nos vemos en el festival Yo voy subiendo la famosa escalera de Viña Esa redondita que hay Y ellos van bajando Entonces ¡Pam! Me lo vuelvo a encontrar otra vez Y dije Ay, ay, ay Y yo guachito rico Guachito rico Entonces Siempre se hacía Sí, sí, sí Guachito rico Guachito rico Entonces resulta que Yo al otro día Me levanto En la cama y todo Prendo la televisión Y ahí estaba A tres pisos abajo En el hotel O'Hilge No, no, no El Miramar 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 Esa ex Miramar Ahora hicieron Exacto Entonces yo Prendo la televisión Y le estaban haciendo un close-up Y dije No, esto ya es demasiado Demasiado, demasiado Y que le hablo a mi existente Era por Es la hora la nana De los hijos de Ricky Martin Ella es puertorriqueña Se llama Rosanet Mira, Rosanet Corre Tráete la foto más sexy Que tengas ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Corre rápido Corre rápido Es que estoy en pijama No importa Vente en pijama Nadie te va a ver Viene con esa foto Que yo estoy así ¿Ya? ¿Ya? ¿Tú sabes? Así, tú así 5, 4, 3 Y se la Hola, guapo ¿Cómo estás? Quiero conocerte Porque yo me iba Esa tarde A las 4 de la tarde A México Ojalá, tú le mandaste una foto sexy tuya Con unas palabras Lo cual, yo nunca había vivido algo así Pero Yuri Le pusiste tu teléfono No, le dije Hola, guapo Te quiero conocer Y le dije ya Mira, si das en el muchacho Ese que está ahí en la televisión Baja 4 pisos abajo Se lo das Mira, bote Tú eras una estrella Tú no puedes Cállate Pero así directa Tú estás como funcionada Y radio Que no tenemos tiempo Así tienen que ser ustedes mujeres Ahora Bien Todas las razones Bien Entonces Yuri ¿Cómo se dio el relato? ¿Cómo se dio el relato? Entonces ella fue Mira, mira Yurita que ella conoce Nadie la pelaba Porque nadie la pescaba Decía Esa señora ¿Qué hace aquí? Entonces resulta que Ya se estaban yendo Pero había tantos fans Que no había seguridad Para sacarlos Se quedan Y ahí es cuando Ella aprovecha y dice Mira, te está buscando Yuri que le hable Por favor Porque ella es por tu buque Mira, por favor Y este Lea Y dice No, me están haciendo una broma Y pensábamos que era una broma Porque en Chile somos En Chile somos Pero cuando dice Pensábamos Es que tú le mostraste A tus compañeros No, lo que pasa es que La foto iba a llegar a mí Y me acuerdo Que el manager Que teníamos en ese momento Dijo A ver Yo la guardo Y la guardó ¿Qué pasó? Se la guardó él O el manager egoísta Entonces Como nos tuvimos que quedar En el lobby No podíamos salir No estaba seguro Para salir Llegó otra vez El tipo Que era mega En ese momento El que hacía viña Nos dijo Oye Aprovecha Si tenés tiempo Llama ¿Qué? ¿Tú dijiste ya? Ya Le dije ya Si es broma Me acompaña ahí tú Si caemos Caemos los dos Entonces Saber si esto podía ser Realmente una broma Claro Entonces Él llamó Él llamó a la habitación Y dijo Ya, ahora te lo paso Dije ¿Será? Estoy invitando a él Así que ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una broma Entonces Me pasa el teléfono Y cuando me dice Hola Era ella Porque la voz de Yuri Es como inconfundible O sea No Pero es como una película Es ¿Y a ti te gustaba Yuri? Ya ¿A ti te gustaba Yuri Rodrigo? Yo no era fan de Yuri Lo que sí decía No Y aparte Se lo dice Se lo dice No No hay que decir Ah, era súper fan No Porque es súper femenina Pero Pero Cuando también topaba con ella La veía Y te gustó Definitivamente Definitivamente Aparte Hay algo que siempre me ha gustado a Yuri Y ella lo sabe Se lo ha dicho Ella tiene una forma de ser Tan simpática Es verdad Ella tiene un imán Lo transmite Queremos mostrar estas imágenes Así estaba cuando la conociste Así se presentó Yuri Y así Conquistó a Seguardo Eso es ¿Cuánto? 1995 Exacto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Uy, tiraste toda la carne a la pata Oye, hay una actuación Yo me acuerdo A lo mejor Rodrigo te acuerdas Una actuación Fue en el festival de Acapulco, Yurio ¿No? Que tú estabas con una Era una especie como de malla Sí Te veía como Transparente Te veía como transparente Completa Sí Busquemos ¿Qué año habrá sido eso? ¿Pero eso era transparente? ¿En serio? Tenía No, es que Hay un truquito Pero si era como la época de Madonna Cuando yo imitaba Madonna Imagínate Yo no me he olvidado esa imagen Bastante fuerte No me he olvidado esa imagen No, y fue muy fuerte Está el marido aquí Si no, yo sé No, lo digo Oye Como dice Valdivia Con respeto Si hay alguien Que le dice a Yurio Oye, ponte esa falta Se te ve bonita la piel Yo se lo digo Yo se lo digo Le digo Me gusta que verte así Yo quiero ver a mi esposa bonita Yo no quiero Yo no me casé con una moja Oye, ya pregunta Hola, el llamado telefónico Ya, sí, ya Se encontraron dos No, yo le dije ¿Qué tienes que hacer hoy por la tarde? Ay, no me muero No, que no sé Yo me iba Yo me iba Entonces resulta que ya Nos vemos en la tarde Para ir a almorzar Sí, ajá Y en eso llega mi mana Y me dice Oye, ¿con quién hablas? Después te cuento Después te cuento Obviamente Y mi asistente me dice Mira, ¿qué es lo que tú vas a hacer Si nos vamos a hablar Contra la tarde? Tú te callas Tú te quedas conmigo Cámbiame los boletos Mi manager me dice Oye, ¿qué? ¿Te vas a quedar? Tú me digo Sí, me voy a quedar Pero, pero oye Pero tenemos compromisos Enmigo Suspéndanos, suspéndanos, suspéndanos Tengo una comida muy importante Y se queda mi mana ¿Qué me pasa? Esta vieja está loca Y ahí cambiaron Cambiaron mis boletos Y en la noche salimos ¿Qué pasó en la noche? ¿Tú eres cáncer? Yo soy de enero De enero es De anuario ¿Qué día? La 6 de enero Capricornio Capricornio ¿Tú eres? Yo no creo mucho Pero lo mismo Pero ¿qué? Septiembre 10 Septiembre 10 Virgo Virgo Mi hijo es el 6 Soy chileno Sí, chileno Eso sí estoy seguro Mira, chileno y virgo Quiero preguntar algo ¿Y esa noche que salieron ¿Qué pasó? Ah, Teresa ¿Te fuiste en esa noche? Obviamente regresamos Yo ya tenía todo ¿Al hotel? Yo ya tenía todo así Voy acá, voy allá Lo llevo a mi habitación A mi suite No sé qué No sé qué Yo nunca he vivido algo así Llegamos 3 de la mañana 3 de la mañana Me dice ¿Me prestas tu tele? ¿A quién le vas a hablar, Marca? A mi mamá y a mi papá ¿Quién es? Ah, tan grande Y hablándole a la mamá y al papá En verdad Yo vivía con mis papás Y ellos me esperaban esa noche ¿De serio? Claro Estoy hablando Al otro día de vine Después de mirar el festival Tú dije Mi papá Estaba en el público Los invité Hablábamos Les dije Oye, nos vemos mañana Mañana Vuelvo a la casa Claro Nos fuimos a la casa Entonces Si me iba a quedar Una noche más Tenía que avisarle Porque ellos no se preocuparan Que no llegue bien Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ya más está a tu casa ¿Y qué dijiste? Ah, lo llamé Hola, mamá Sabes que estoy con Yuri No, pero eso fue lo que me gustó de él Que él no dijo eso Mamá, me voy a quedar Y la mamá ¿Pero con quién? Yo creo que le he preguntado a la mamá ¿Pero con quién? ¿Con qué? Mamá, me voy a quedar Te veo mañana Y eso Yo así como que yo estaba Así de lejos En la suite Con la oreja Escuchando así Con la parabólica parada Y dije Oh, eso me gusta Porque si el hijo quiere a los papás Él va a querer a mí Tal cual Si el hijo hacía allá Con la mamá Este me gusta Este me gusta Ya, pero en ese me gusta Era como una cosa Sensual Física O ya tú sentías Como que Como que a veces uno Intuye que Las cosas van bien Esa es la persona No, obviamente En eso era algo físico todavía Era algo que nos atraíamos Obviamente Pero no era por amor a primera vista No, no Si fue amor a primera vista Si me ve por segunda vista No se casa conmigo Entonces resulta que ya eran como cuatro de la mañana Y seguimos platicando Cinco de la mañana Ya había yo el amanecer así El vampirazo Vampirazo Y yo decía Pero así que me falta Y yo decía Exacto Y yo decía que me falta el respeto ya Claro O sea que haga algo Yo sí pose 23 Pose 26 Pose 28 El hombre nada Y yo decía No, porque fíjate que no sé Yo fui respetuoso Exacto Entonces eso me gustó más Oye, espérate No, tú más que respetuoso Te apuesto que estabas ahí así Ah, bien vaca Bien vaca Bien Estabas ahí así Se quería comer la guayeta Pero él no quiere decir La guayeta ¿Quién te ha dicho Que los virgos somos lentos? Los virgos son lentos Es verdad lo que dice Pedro Somos lentos Aunque Rodrigo no crea Yo digo que los virgos son lentos Para todos son lentos Está bien que sea chileno Pero los virgos Entonces resulta Que yo empecé a pensar Dije ¿Y si es gay? Eso pensaste Porque no me hacen Me viola No me nada Es virgo Es que es cierto Pensaría los virgos Y yo dije No, pero tiene arete Pero es rockero No importa, no importa Caras vemos Corazones no sabemos Dice yo Y tú ya Amaneció Dije bueno Nos vemos al rato Yo te doy un ray A Santiago Oye, pero di un piquito Nada, nada Una cosa así Me muere Bueno, pero Preguntémosle a Rodrigo ¿Por qué? Sí, o sea, estaba así Sí, pero no Me faltaba el respeto ¿Por qué es esa estrategia? ¿Por qué tú fuiste más lento? ¿Quién es una quiera al final? No, yo ¿De qué estrategia lo es? Ya, es buena estrategia Todos sabemos muy bien Y estamos en el 2017 Donde cuando un hombre Donde cuando un hombre quiere hacer algo De repente Se la juega Por un asunto de deporte Claro Lo va a buscar rápido Claro Pero cuando tú ves que esa persona Es diferente, es distinta ¿Te llamó la atención? Claro, por supuesto Porque ella era distinta Virgo 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 Yo no sé qué soy Si fuera sagitario No había pensado Yo pensé Uno piensa Es como por ejemplo Tengo dos lucas ¿Qué hago? ¿Las hago? ¿Me las gasto ahora? ¿O las hago durar? ¿O las hago durar? Para poder tener esto que dure más Que sea permanente La procesión es larga Claro, yo quería algo Se veía algo Desde el vivo con ascendente cáncer Oye, pero me están poniendo Un montón de apellidos Que yo ni tengo ¿En qué minuto se dan cuenta Que pasa de algo físico A que se encantan? Cuando hubo Mira, hubo una conversación rápida Y mucha gente lo debe saber así El aparato O la parte sexual de la mujer No es tanto De aquí para abajo Es para aquí Es aquí Es lo que escuchamos Entonces nosotros Fue una relación muy corta En muy poco tiempo Estando en Viña Muy intensa Claro Y ella se fue a México Yo me quedé en Chile Y hablábamos todos los días Por teléfono Tres o cuatro horas Diarias Tres o cuatro horas diarias Ah, pero pegados, pegados Enamorados Claro, entonces No se pudo No se pudo Oye, vámonos al cine Vámonos a almorzar No se podía Porque ella estaba allá Y yo acá Vamos a caminar Vamos a conversar Entonces yo De alguna u otra forma La escuchaba Y ella me escuchaba a mí Entonces nosotros hablábamos Mucho Y hubo mucha comunicación En un principio Yo pienso que eso fue Lo que hubo La conexión O sea, es que Lo que tú estás diciendo Lo que tú estás diciendo Es tan relevante Porque Ustedes llevan 22 años Y esos 22 años Es imposible Imposible Que puedan sobrevivir Y además Mantenerse en el tiempo Si no hay algo más No es cierto Que la atracción física Que tiene que ver Finalmente con la comunicación Tenía esa capacidad De repente Para conversar horas O estar juntos A veces sin hablar Pero estar Mira, te voy a decir algo Y creo que esto Lo va a entender toda la gente A ver Si tú tenés un auto Marca ¿Qué marca Posi? Cualquiera Fiat Y si te echa a perder Tú no lo puedes llevar A la Volkswagen Ni a la Mercedes V Ni a la Ferrari Tienes que llevarlo a la Fiat Porque la Fiat Fue el que hizo el auto Ajá Y el ser humano Tiene la tendencia A que cuando tiene problemas Matrimoniales Va con quien no debe O sea, es que Con la Juanita lo debe Con la Con la Meche ¿Por qué? Pues se ha divorciado cuatro veces Ella debe saber de este tema Entonces ¿Cuál es el problema? Dios diseñó el matrimonio Si tú no pones a Dios en medio A Dios Ninguna religión No estoy hablando de ninguna religión Dios es más grande Que cualquier religión Si tú no pones a Dios en medio Es imposible Que haya una comunicación Verdadera y genuina Porque cada uno Piensa diferente Yo pienso muy diferente a Yuri Tengo cosas muy diferentes a ella Y ella tiene cosas Totalmente diferentes a mí Y las cosas que ella tiene Y yo tengo Son cortocircuito Pero si no ¿Ustedes tienen cortocircuito Así importantes Como de personalidad? Obvio que tenemos Cosas muy diferentes ¿Pero se las toleran? ¿Por qué? Porque tenemos un referente Un árbitro en la casa Que se llama Dios Y porque se aman también Claro Y Dios está en medio Cuando Dios está en medio de algo Se produce lo que no hay en otro lado ¿Tú antes no eras creyente O siempre fuiste creyente? No, yo era creyente Como muchos somos creyentes Pero de tradición Ya Pero no de convicción No, no No he tenido convicción O sea, creí en Dios Por supuesto Claro que creí en Dios Pero no tenía una relación personal con Él Que es muy diferente Y eso lo empezaste a cultivar Desde más de grande Ya lo cultivó cuando conocí a Yuri ¿Y ustedes siguen alguna iglesia? ¿La iglesia cristiana? Nosotros somos cristianos Cristianos Oye, ¿y cómo han visto Haber esta nueva etapa Bueno, ya de ocho años De paternidad? Porque también La decisión de adoptar una niñita Es una decisión Sí, es difícil Es difícil Esa es la verdad Es difícil Es una decisión además Que los compromete de por día Claro Independiente, digamos El día de mañana No estuvieran juntos o no Pero van a ser siempre Los padres de ella Y yo creo que hay Harto prejuicio también Hay mucha gente opina Sí, total A mí me decían que no ¿Quién te decía que no? Porque el doctor no me acercaron Muchas veces decían Sí, a veces la propia familia Me decían Pero tú estás loca Tú cómo sabes que esa niña De dónde viene Las causas que ella trae Las cosas Y yo siempre pienso Que las cosas que uno debe de hacer Las tiene que hacer por fe La fe es mucho más poderosa Por eso es No lo veo Pero creo Yo creo en Dios Yo creo Porque cómo ha sido mi vida Yo hablo por mi persona No hablo por los demás La cocina especialmente Dedicado para Yuri ¡Qué rico! Juntamente hoy día Con un chef que es chino Que me dice La vuelta de la vida ¿Qué tal? Yujuli, bienvenido Va a ser comida chilena Especialmente para nuestra invitada Yuri Yujuli Yuri Yuri Yujui Yujui Rodrigo Yujui Yujui ¿Cómo se dice Buenos días a todos? Buenas todos Buenas Buenas todos Buenas todos No, no, pero Tú eres chino Bienvenido Yuri Tú estás Oh, yo Yo soy chino Chino, ¿cómo se dice Chino? Estás muy buena Estás muy bueno Estás muy bueno Yo soy nervioso No, no, es que Que lo digas en chino En chino ¿Cómo se dice Estás muy bueno? Estás muy bueno Ni, ni, ni Ni, ni Ni, ni Ni, ni Ni, ni Ni Oh, gracias ¿Qué va a ser hoy día Yujui? Especialmente para Yuri Carne mechada No Carne mechada Carne mechada ¿Quiere pedir la receta? Leceta Ya, carne mechada Leceta Carne mechada Carne mechada Leceta Carne mechada Carne mechada Yo no Carne Después hecha Bojamos verdura Después hecha Tomate Cebolla Y apio Poquito de ajo Para poquito Hay verdura De sabor Después hecha Poquito Hace Vino tinto Y agua Para fuego Nomás Pueblo lento Sí, lento Chale fuego Despacito Despacito Oh, maldita Lento 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 Cocina como tres horas Tres horas la carne Sí Se cocina tres horas la carne Dice el que se le echa tomate Se le echa chile Se le echa Ah, yo voy a Ya, ya Ok Sí Entonces Y no se Después No, mira, mira No, mira Marraqueta 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 Es pan de Yuya Está Yuya y marraqueta A mí me gusta el pan de Yuya ¿Qué te gusta? Marraqueta o ayuya La Yuya La Yuya Sí, me gusta más Mira este Marquito, mira el sanguchito Que está robando acá Cacchan Sí Se de silacha Se de silacha Exactamente La carne mechada Oiga, pero eso está espectacular Sí, pues ¿Qué te pasa? Santo, voy a perder la dieta hoy Oye, ¿qué te hace de carne mechada a tus suegrinos? La suegra me hace carne mechada Me hace poroto con rienda Me hace sopa y pilla pasada Sopa y pilla sin pasar ¿Qué, po? El bote con huesillo El bote con huesillo Me encanta el bote con huesillo ¿Qué le pegáis a la cocina, Yuri? ¿Qué le pegáis a la cocina? El chocru para los completos Me encanta La humita y el pastel de chocru El pastel de chocru también me lo hace O sea, yo ya estoy a Chile Súper regalona Y tú, Rodrigo, creo que más haces de menos chile de comer El pastel de chocru, ¿eh? El pastel de chocru ¡Oh, qué rico pastel de chocru! ¡Guau! Oye, bueno, ¿quién va a pegarle el morrisco? ¡La Yuri! ¡La Yuri! ¡La puré! ¡Miri, Mitimota! ¡Miri, Mitimota! Corta nomás A ver, por favor, yo también sé chino Pues eso quiere decir que me lo voy a comer Un minuto en la boca, una eternidad en las caderas Eso es verdad Una eternidad en las caderas Todo una vida en las caderas Eso es verdad Una eternidad en las caderas Todo una vida en las caderas, es verdad Discúlpenme, pero es que si yo me pongo eso ahí Me voy a embarrar toda de... De maquillaje y todo De pasta y de cañón La prueba del sabor de Yuri ¡Qué rico! ¡Que rico! ¡Qué rico! ¡Yuri es de verdad! ¡Yuri es de verdad, Yuri! ¡Mira, que rico! ¡Vamos, Martín! ¡Qué rico! ¡La ficha leñita! ¡Mira cómo goza! ¡Mira, mira! ¡Eso! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pón que la música! ¡Se volvió loca! ¡Eso! ¡Pare la música! Escaparé la música. Póngame una de Yuri, pues. Póngame una saluda a Ricky y Marty. Lo amamos. ¡Eso! ¡Eso! ¿Qué te pasa? ¿Dónde vas? Yuri en Bienvenidos. Con Yuri en Bienvenidos. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Qué estás haciendo en casa? ¡Eso es una zanahoria! ¡Ja, ja, ja, ja! La tormenta ya fracó. ¡Y en paz de la tercera sueldo me interría el sol. ¡Ven, luna, ya la fiesta que te pasa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ven, luna, ya la estrella! ¡Excelente, Yuri! ¡Sala, soma y al balcón! ¡No se ha ocurrido lo mejor y lo peor! ¡Tenemos que vivir lo que te pasa! ¡Qué te pasa con la inigualable reina del pop latino! ¡Qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón! ¡Con el apagón! ¡Qué cosa sucede, qué cosa sucede con el apagón! ¡Eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Excelente, la reina del pop latino! ¡Juri! ¡Bienvenidos! ¡Me faltó con confianza y libertad! ¡Si el peligro estaba arriba! ¡Acabando la cosa estaba peor! ¡Fue tan fuerte la sensiva! ¡Ahora! ¡Qué me sucedió con el apagón! ¡Qué cosas sucede, qué cosas sucede con el apagón! ¡Con el apagón! ¡Qué cosas sucede, qué cosas sucede con el apagón! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Los éxitos de la reina del pop latino! ¡La inigualable Yuri! ¡Bienvenidos! Una de las cantantes más queridas del público chileno ¡Excelente, Yuri! ¡Bien! ¡La reina del pop latino! ¡Me quedo el olorcito a marraquetas! ¡Oye! ¡Este sí, dependiente! ¡Este me gusta! ¡A ver, a ver! ¡Esta está! ¡Dame un beso, no, no! ¡Perdóname, cariño mío, por favor! ¡Somos dos niños discutiendo sin razón! ¡Discutiendo sin razón! ¡Dame un beso, no! ¡No, no! ¡Dame un beso, no! ¡Después de hacer la guerra, haremos el amor! ¡Es increíble que el bienzado en las caricias de la reconciliación! ¡Excelente, Yuri! ¡Dame un beso, no! ¡Dame un beso, no! ¡No, no! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esta, esta! ¡Eso! ¡Estamos con la reina del pop! Y llegó el momento ¡Llegó el momento! ¡La presentamos con todo! Hoy es un clásico que lo cantamos todos, ¿verdad? Por supuesto Una canción maravillosa Van a venir muchos recuerdos a su mente y a su corazón Yuri con Maldita Primavera Yuri en Bienvenidos Fue más o menos así Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Todas las industrias La maldita primavera La maldita primavera Que queda de un cielo Y tú sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Que desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no piensa en mí Sin querer no piensa en mí Y ahora Y ahora pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Y hace daño solo a mí Lo que es un paso de vos Es un beso que no pasa de un beso Hay una caricia que no suena Hay una caricia que no suena sincera No te quiero y no te quiero Ya aunque no quiera Sin querer no piensa en mí Si para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera La maldita primavera Que importa sí Que importa sí Para enamorarme basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Y hace daño solo a mí Con esta linda imagen Y por supuesto con esta gran visita Yuri en nuestro país Estamos llegando al final De nuestro programa maravilloso Yuri Venga, venga, corregamos, vamos Volverá a mí La maldita primavera Que importa sí Para enamorarme basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me hace daño solo a mí Increíble Yuri Bienvenida La maldita primavera Me hace daño solo a mí Me hace daño solo a mí Espectacular Yuri En bienvenidos Y en nombre de todo Chile Y en bienvenidos Yuri Muchas gracias Muchas gracias Es máxima Yuri Ay, mi lindo Muchas gracias Te vamos a acompañar Seguramente al show Cuando la de la demo Y te da eso El primero de septiembre En la arena Montistino Entra www.tiqueteco.com Ya están los boletos a la venta Oye, cuando venga antes del show Venga promocionando acá Es su casa Es su casa Vamos a ver Bienvenidos Bienvenidos Gracias por ver el video Gracias.